Aleluya, reinas tu poderoso Señor 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 Aleluya, reinas tu poderoso Digno eres tú 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 Jesús Aleluya, aleluya Aleluya, reinas tu poderoso Señor Aleluya, reinas tu poderoso Señor Aleluya, reinas tu poderoso Señor Santo, el Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú, digno eres tú A ver Digno eres tú Señor Hoy recibe nuestra alabanza Ahora recibe nuestra adoración Aleluya Aleluya Te adoramos Señor nuestro Aleluya Aleluya Te adoramos Señor nuestro Aleluya Santo, santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú, santo eres tú Tú eres santo, santo El Señor Dios poderoso Digno eres tú, bueno eres tú Aleluya 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios. Lo llevaron al Calvario Cargando en una cruz mil corazones de nada Cuando caía mi Jesús Su mano blanco me dieron Suerte echaron en él Todos de él se burlaban Perdón por ellos, mi Dios Siento en el alma Luz el dolor Lo que mi Cristo Sueño por mí No habla del mundo Con el igual que de su vida Corre a la cruz Cristo Jesús Pagó nuestros pecados en aquella cruz Cristo Jesús Pagó nuestros pecados Y ahora somos libres Por la gracia Por la gracia De Jesús Música Música Abrieron sus lindas manos Con esos clavos tan grandes Los golpes tan dolorosos Lo soportó mi Jesús Su rato blanco quitaron Suerte echaron en él Y todos de él se burlaban Perdón por ellos Siento en el alma Lo que mi Cristo Aún sufrió por mí Cuando habla del mundo Se compleja Queda su vida Por mi alacrón Y con la unción puede cruzar Lo sucia Lo sucia Y el beso Y con esencia espiritual ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! El día miércoles También el pastor Donde quiera Tiene que ser Y con los hermanos Y también para la próxima semana En agua escondida Vamos a estar primero Dios Por eso Por eso Cada vez que me llamo Papá A la cuenta de uno ¡A la cuenta de 123! ¡Te amo Papá! Cuando Alочa Y Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero ver con tus ojos Dios Quiero oír tu dulce melodía Quiero oír donde vayas tú Aunque el viento azote mi vida Yo sé que mi barca me hará No hay amor que sacie mi corazón No hay amor que errita su vida por mí ¡Jame, jame! Te amo, mi Cristo te amo Venciste a la luz, digno eres Jesús Mi Cristo te amo Quiero hablar lo que hablas tú Y caminar y seguir en tus pasos Mi vida seguro estará Y yo sé que no hay amor que sacie mi corazón No hay amor que errita su vida por mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te amo, mi Cristo te amo Venciste a la cruz, devuelves Jesús Mi Cristo te amo, mi Cristo te amo Y no hay nadie como tú Eres digno, Jesús Mi Cristo te amo Y con la unción poderosa Los unidos Bendecida La fuerza de la música tóxica El ejército de muerte te quería provocar Visto hasta lo imposible para verte fracasar Ni un madero, ni una tumba Te pudieron dominar Lo sabía, lo sabía Al vencido eternamente Con obediencia y con poder Al maligno lo has puesto Por estado de tus pies Tú eres el rey de gloria Al que vive y al que no Toda la gloria En ti hay victoria En ti hay victoria En ti hay victoria Y ese fiado A la banda Solo en ti hay victoria Solo en Jesucristo hay victoria Hay paz, hay gozo, tranquilidad Gloria a Jesús Es una bendición a mis hermanos Que van a cantar El dulce nombre de Dios A los hermanos televidentes De Grandeza TV A ver la cámara Nuestro hermano Las hermanas y hermanos En señal de saludar A los hermanos Y amigos Que se encuentran En la Unión Americana Saludar a los hermanos Pero por la distancia